Mito y cómic, dos manifestaciones entre la literatura y el arte que más allá de mostrar todo un mundo de imaginación, de fantasía y de enorme belleza plástica, son dos modos de concebir la realidad, dos interpretaciones de los horizontes históricos en que se desarrollaron, íntimamente interrelacionados, y ese va a ser el principal objetivo de nuestro curso. Mostrar como por ejemplo el dios Apolo, ese dios solar de la mitología griega, es el principal referente de Superman, el primer superhéroe norteamericano, como por ejemplo el dios Thor de la mitología asgardiana nórdica, o el dios Hércules de la mitología griega, se convierten en superhéroes neoyorquinos norteamericanos, como por ejemplo el principal villano de los Avengers, Thanos, remite al dios Zanatos, que es el dios de la muerte y que forma parte del binomio de Eros y Zanatos, que luego tanto va a aprovechar Sigmund Freud para su psicoanálisis, y también veremos cómo los dioses siguen caminando entre los hombres, así por ejemplo este cómic de Baco nos muestra cómo el dios Baco se disfraza y se camufla todavía entre los hombres, mostrando una hermenéutica, una interpretación que se llama ebemerismo. Todo esto y muchos más personajes mitológicos y muchos más superhéroes, ya sean norteamericanos y no norteamericanos, mostraremos en nuestro curso a través de diferentes manifestaciones del cómic, como el cómic norteamericano, el manga o el álbum francés. Espero que se apasionen y se maravillen en todo este mundo de fantasía y de belleza.